¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy el nombre del cantante del Mariachi Unil Primera Clase. Hoy, 18 de septiembre, queremos desearle un feliz cumpleaños a Don Genero. Este bonita Serenata con mucho amor de parte de tu nieta y de tus hijos. Dios te bendiga y que la disfrutes. Guadalajara, 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 Guadalajara. Y te eres el alma del provinciano, él es ahí, perrosa temprana. A ver, te gana, pesca del río, son hispanomas, un caserío. Guadalajara, Guadalajara, a ver esa pura tierra mojada. Guadalajara, Guadalajara, hermosa. Guadalajara. Guadalajara. Quiero decirte una cosa, que conserve esa agua del pozo y a tu mujer es la más hermosa. Guadalajara, 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 eres el alma más mexicana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga την la selección, ahí vamos a secar con emoción, tu cumpleaños, ahí vamos al cielo y con amor, que nos felicitamos, y que se va cumpliendo mucho más, que la viviente tiene que cuidar, que de mi parte nada la vida te faltará, y que nos cumplan y muy felices, somos todos en esta reunión, y que nos cumplan y muy felices, somos todos en esta reunión, tu familia eres el calor aquí, para compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la viviente cuide, que te cuide bastante, porque de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, sí señor. Un aplauso muy bonito, muy fuerte, que sea para él, eso sí, y seguimos con bonitas canciones, pero antes, vamos con unas palabritas, algo que quiera decir, lo que nada. Muchísimas gracias a mis hijos, a mi nieta, y a ustedes, muchísimas gracias, y bendiciones para todos, gracias. Vamos con la ley del monte, muchachos, y esto que dice así. Eso sí, no, sáquemelo a bailar, ¿quién me lo va a sacar a bailar? Sáquemelo a bailar, sí señor. Música Mirame una penca, lo más queí tu nombre, unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más experta Y hasta dijiste que también grabarán dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que es un palabra Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro hirio las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella flecha Te imaginaste que si la veía, matricería como una prenda Se te olvidaba que el maguey sabía lo que cubraste aquella noche Y que en su modo él también podría recriminarte con un recoche No sé si crean las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombre Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres Y eso sí, un aplauso bien bonito, bien fuerte Alguna otra canción en especial Vamos con esta canción para el rey Bueno Para el rey, vamos con esta bonita canción para el rey y dice así Yo sé bien que estoy afuera, pero bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar, sé que tendrás que llorar Todos, ¿cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es tan fiel No tengo trono ni reina Y nadie quiere me comprenda Pero sigo siendo el rey Eso sí, qué bonito canto, compa Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Esa palpa, cha, cha Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es tan fiel No tengo trono ni reina Y nadie quiere me comprenda Pero sigo siendo el rey Eso Un aplauso muy bonito que sea para el rey Eso sí, un fuerte aplauso Seguimos con bonitas canciones Pero antes Mi padre es el mejor Bueno, por ahí me dijeron Esa no No, sin cascarrabes Ah, bueno, me dijeron que era un poquito cascarrabes nomás Eso sí Sí, un poquito nomás Mire, él me enseñó Y eso me dice Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salió a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Y quiero a Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus dos ojos me han servido Para escalar mil montanas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y un aplauso para él Bien bonito Y quiero a Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montanas Por eso, Genaro, querido Que Dios bendiga tus canas Y el aplauso que sea para él, mi bonito Gracias, gracias Bueno, y seguimos en canciones bonitas En la aventurero Vamos con la aventurero Genaro, fe ¿Fue aventurero? Claro que sí Esto dice así Eso, eso Para mí me ha encantado Y bonito todo Si dice así Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta empezar de todo ¿Y cómo le gusta? Me gusta Las altas y las chaparritas Las blancas y gordas Y las chiquiticas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encantan Las charlas y caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy un aventurero Bonitico corazón Eso Así es que es El mundo me importa Poco Claro de mí lo que quiero Soy un más buen amigo Así la de lo más sincero Ni un juego Baraja y se farandear Lo mismo el estómago El tequila, el mezcal Lo mismo el pulmito También el chapal Lo mismo el espalio Que un daño, un cupaz También un canave Que algún cha-cha-cha Bueno, mi nada, yo voy a decir bien fuerte Yo soy un aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden O con honor respondo Así es que A ver, que cuente de todos ¿Cómo dicen? Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las saltas y la chaparrita Las placas y gordas Y las chiquiticas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encanta la chata Dejala morir Me gustan las suegras Que no sean celosas Me encanta la chata Poco reparo Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan su novio Es cara de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Reavancelador Y por eso traigo el alma De trovador y mohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego Mis cuates ¡Ay no! ¡Te lo vamos! ¡Aventurero! ¡Villoso! ¡Aventurero! 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 Bueno y el abrazo Bien bonito y fuerte Seguimos con bonitas canciones ¿Alguna otra canción especial Que quiera escuchar Que vamos a placerlo? ¿Qué yo no tengo en mente ahorita? Acá entre nos Volver y Volver Los Maldados Borracho te recuerdo ¿Cómo? No me sé rajar No me sé rajar No me sé rajar Que me lo saquen a bailar Por favor Y dice así ¡No! Sáquenlo a bailar Acá, miren por favor Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que no hay más por aquí jamás Dicen que si hoy no encontraré La muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar ¿Cómo dicen? A mí no me asustan Ni por lenguas largas Que sólo me suben Para pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque estoy perdido No me sé rajar Esa una hora Una hora Cha, cha, cha Si tú pretendes que quiere que me muera Yo se lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño que no lo quieran Y el que se te acerque te lo quitaré ¿Cómo dicen? A mí no me asustan Ni por lenguas largas Que sólo me suben por pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque estoy perdido No me sé rajar Eso, cha, cha La una, la dos La una, la dos Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Que la vida es feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Eso, bailando Uno, dos, uno, dos Uno, dos, ya, ya Y solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó ¿Qué pasó? Que vemos este día tan dichoso Tus amigos, mariachis y yo Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción del Happy Birthday Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Que se alarguen tus años de vida Estoy bailando, bailando, bailando Y todos vamos a alzar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce El marachinoco quiere bailar El marachinoco quiere bailar Bambita, cha, cha, cha Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no la seca en eso El marachinoco quiere tomar El marachinoco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay agüita Y algo dice La batica, la batica Cha, 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 cha Eso Tú me ves un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando Y qué quieres y me acuerdo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, ahora vamos a ir aquí Con el saboteo mexicano En estilo su marachinoco Primera clase Claro Pues estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco El aplauso bien bonito Claro que sí Bueno y el aplauso bien bonito Bien fuerte que sea para él En general Mil felicidades Dios lo bendiga Pensamos un feliz Feliz cumpleaños Vamos a hacer entrega por aquí Este bonito recordatorio En parte de María Chiburí Primera clase Con mucho cariño Mil bendiciones Bueno no nos debemos Desoír Sin antes de regalar Una canción de cortesía ¿Alguna otra canción especial Que quiera escuchar? Que quiera dedicar? Por su maldito amor Por su maldito amor Bueno, nuestro santo ¿Algo más que quiera dar Algunos palabritas? El hijo ¿A quién se las está diciendo? El hijo El hijo ¿Está obligado? No, pues Si se lleva a la madre No, agradecerles a todos Al mariachi A mi sobrina A mi hermana Mi rey Agradecerle a mi padre Por tener otro Añito de vida Y que sean muchos más No, pues Que yo los bendiga A mis hijos A mis nietos Y a mis nietos Y a mi nieto Que está presente acá Que papito muy querido Venir a visitarme Mis felicitaciones también Y a mi nieto Que no puedo ver Porque se me informó Vamos ¿Y su abuelito? ¿Y su abuelito? Las palabras de Jorge Mi felicidad Bueno, seguimos con Lintas canciones Por acá Entonces Por tu maldito amor Muchachos Y dice así Ay, sí señor El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Tú sabes Que yo nunca Lo he negado Con salida Me lograste Enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Tendiste en el olvido ¿Por qué? ¿Por qué? Que a ti No llegarían jamás Los años ¿Cómo dice? Por tu maldito amor Eso No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Echa bonito Algo dice Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Como que se llama La penca Yo grabé tu nombre Avenia bendita La ley de monte Es allá La ley de monte Ya la contaron No Ya 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 Por tu maldito amor Ni una más No miente nada ¿Cuál padre? Era ver por héroes Ya también Ya A ver borrachos de recuerdo Tienes que nos cobran Otras en la avenia La avenia bendita El camino de la vida Para toda la familia Para la creación El trabajo ¿El camino? Sí, para todos De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Dejen las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos En el colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brota como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuelve tras una ilusión Aprendemos que el dolor Y la alegría Son la esencia permanente De la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa Del camino Un hombre Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia ¿Quién se quiere más? ¿Quién se quiere más? Si no los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón ¿Quién es por eso Amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y el aplauso Quizá para usted Bien bonito Claro que sí Muchas gracias Esperamos verlo en una próxima oportunidad Que termine de pasar un bonito día Y nos veremos Claro que sí Feliz tarde para todos Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 Gracias.